¡Gracias! Tú, no confiesas, me lloran a tu traición En tu época, sabes que haces que gustar, no va a estar todo Y ahora sí, yo suspiro y nada más me aguanto Y ahora sí, yo suspiro y nada más me aguanto Y ahora sí, yo suspiro y nada más me aguanto Y ahora sí, yo suspiro y no me voy a cambiar Que no te quedas, que no te quedas, que sí me vuelvo Son varios niños que llevo ya sin fe que venía Tú todavía habías visto hacer viviente No recuerdo de tus besos no he estado en marcas vos Ya va así, yo subí no hay nada, ya no hay nada Sabes que ya, ya tienes vayas Seguís en mi marido y su creencia erklिame que así, y ya tenía que hacer viviente No recuerdo la regla de james a mi güey ¡Gracias!